La escuela 12 de marzo tiene 535 estudiantes y al 4 de mayo la asistencia en las aulas era de 102, es decir, la quinta parte de los alumnos llega de manera presencial y esa cifra varía diariamente. El temor de los padres de familia es grande, por lo que cada vez están optando por no enviar a sus hijos. Bueno, sí hay presencialidad, nosotros tenemos 551 estudiantes en totalidad y ayer que nos pidieron un dato estadístico, la mitad prácticamente está viniendo, perdón, un poco menos de la mitad. Y en esta semana sí se ha complicado, no me estás haciendo la pregunta, pero sí se ha complicado un poco ante los incrementos de casos de COVID y entonces algunos papás han tomado la decisión de no enviarlo y pasarlos a la no presencialidad a distancia. En este caso los padres también han tenido que firmar algún documento que respalde la decisión de ellos, don Olivier, ¿cómo funciona? Los protocolos del MEP son muy claros en eso, el papá puede tomar la decisión haciendo una nota al docente diciendo, mi hijo a partir de, ahora en este caso, inicio de mes, va a acogerse a la virtualidad. Y acá entonces, en los últimos días ha bajado, porque sí recuerdo que los primeros días vinieron muchos estudiantes, don Olivier. Sí, ha bajado considerablemente. Pero sí se mantienen todos los educadores en el aula. Por supuesto, todos, en ese momento haces un sondeo de todas las 38 aulas, todos los profesores están, hay algunos grupos, hay algunos más diezmados y otros totalmente virtuales. En las aulas se nota ya la ausencia de los alumnos, las que siguen presentes son las docentes. Tal es el caso de Nín Murillo, quien es docente de emocionales y conducta, y reporta que la cantidad de estudiantes en su aula son cada vez menos. De ahí al principio empecé con casi 39 niños, de esos 39 me quedaron como seis en la virtualidad. Y empecé a trabajar con nosotros en el aula, y los visitaba en el aula, y algunos los traía, depende de la dificultad que tengan, los traía aquí al aula mía. Pero ahora, últimamente, se me han ido como cinco o seis para la virtualidad. Esos, los papás decidieron llevárselos, digamos, tenerlos en la casa. Y yo he tratado de contactarlos por teléfono, por todos los medios, porque la mayoría de ellos no tienen como mucho acceso a internet. Entonces, lo he hecho por teléfono. Hablo con los papás y hablo con los niños. Se ha disminuido la cantidad de la presencia de los chicos acá, me imagino por temor. Sí, es que hay algunos que tienen algunas situaciones, qué sé yo, de salud, alma, o tienen en sus hogares alguna persona de riesgo, como los abuelitos. Tengo unos que dicen que tienen unos abuelitos en la casa, entonces les da mucho miedo venir a la escuela y que puedan llevarle la enfermedad a las personas en el hogar. El director del centro educativo precisa que es un tema complejo, pero ellos se mantienen presentes en la escuela para brindar la atención. Eso es un poco complicado, sin embargo, viene el principio de la obediencia. O sea, la ministra nos dice que tenemos que estar presenciales, mitad presenciales, mitad a distancia, y así estamos. Es una de las opciones que el ministerio nos dio. Entonces, sí, en algunos momentos, en algún caso, cuando ya se había programado una guía de trabajo o una tarea o demás, para que estuviera presencial y ahora están en la casa, pues sí, entra un poco más de trabajo a los compañeros docentes, pero situaciones que se pueden resolver. Lo que se vive en esta escuela se replica en los demás centros educativos del Cantón. Según el último reporte del Ministerio de Educación Pública, en la última semana, 50 centros educativos entre escuelas y colegios tuvieron que activar los protocolos por el tema de COVID-19, por casos sospechosos y también activos. Cabe indicar que en la escuela 12 de marzo se reportaron cinco docentes con este virus. Gracias. 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 Gracias.